En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes primero del mes de agosto del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Y por Lungomar Bar y Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Baterías Cometa, nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus selectas amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva básquetbol, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario primetime comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche. Para aquellas personas que deseen sumarse, seguirme, tengo a su disposición mis redes sociales como Iván Mieses a través de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía. Y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez, en su condición de encargados de la Dirección Técnica, desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como en nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, Todo Poderoso, por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido como cada noche preparado, con profesionalidad y actualización, resulte de su completo agrado y satisfacción. Durante la noche de hoy y la semana, nosotros vamos a estar analizando las franquicias que forman parte de la División Sureste, Conferencia del Este. Estas franquicias son, en esta División Sureste, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic, y Washington Los Wizards. De modo que, durante la semana, nosotros vamos a seleccionar cada una de estas cinco franquicias, para que podamos analizar, y las expectativas que cada una de ellas van a presentar, lo que sería la próxima temporada del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, temporada 2022-2023, y que esta noche, entonces, iniciaremos con la franquicia de Miami Heat, una franquicia que va a cumplir 35 años de fundada. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes, Gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, como he dado a conocer, esta noche, lunes primero de agosto, vamos a hablar acerca de las expectativas que la franquicia de Miami Heat nos va sencillamente a dar para la próxima temporada, que recuerden, hemos siempre dicho que la temporada 2022-2023 tiene fecha para ser inaugurada, miércoles 19 de octubre. Esta es una franquicia que la temporada pasada tuvo el mejor récord de la conferencia del Este, alcanzó las 53 victorias contra apenas 29 derrotas. En esa conferencia del Este, para que ustedes tengan una idea, solamente hubo cuatro franquicias que alcanzaron las 50 o más victorias, encabezadas, obvio, por el equipo de Miami Heat, con 53 victorias, 29 derrotas, y luego los equipos de Boston Celtics, Milwaukee Bucks y Philadelphia 76ers, estos tres finalizaron con 51 victorias y 31 derrotas. Recuerden que las 30 franquicias que forman parte de la conferencia Este y Oeste respectivamente tienen que compilar un total de 82 partidos en vuelta regular. Por eso es la sumatoria 53-29-51-31. Pero vamos a entrar de lleno entonces en base a esta franquicia de Miami Heat fundada en el año 1988, ya cumplió 34 años, tan pronto recibamos el nuevo año 2023, entonces esta franquicia que estaría cumpliendo 35 años de fundada y participando de los 75 campeonatos que ha realizado a partir del año 1946-1947 la NBA. El equipo una vez más presenta a un coach que se llama Eric Espolta, un técnico que fue precisamente y que ha tenido muy pero muy buenos resultados, un Eric Espolta que una de las cosas que le voy a señalar a ustedes es que nada más este era el asistente de Pat Riley, recuerden que Pat Riley sencillamente está colocado entre uno de los mejores técnicos en toda la historia y hablar de Eric Espolta es hablar acerca de un técnico que nació un día primero de noviembre del año 1970, filipino, eso me recuerda cuando viajamos a Manila, Filipinas en el año 1978 para participar en el primer campeonato mundial que nosotros como selección nacional de mayores participamos hace muchos años y en el caso de Eric Espolta nosotros entendemos de que una vez más va a ser un trabajo maravilloso y que lo que tenemos que hacer es esperar las expectativas, considero de que este es un coach que sencillamente aún ha asumido las riendas del equipo de Miami Heat a partir de la temporada 2008-2009 y hasta el día de hoy entonces ha compilado 1113 partidos en que ha participado como head coach, como manager y tiene un récord de 660 victorias contra 453 derrotas, está un poco por encima del promedio de los 500, pero nosotros entendemos de que es un técnico muy capacitado y que recordamos porque la temporada pasada se enfrentó nada más y nada menos que al equipo de Boston Celtics en su casa en un séptimo partido y perdieron la oportunidad una vez más de estar en unas finales de la NBA. vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria con Patria va tranquilo con Patria va seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar Esta franquicia de Miami Heat ha ganado tres campeonatos el primero en el año 2006 cuando se enfrentaron al mejor de siete partidos frente al equipo de Dallas Mavericks en esas finales el coach de Miami Heat era el actual CEO el actual gerente general Pat Riley que se enfrentó al equipo de Dallas Mavericks y que el equipo de Miami Heat en ese momento derrotaron cuatro a dos claro hay que hablar de un jugador que es el jugador franquicia del equipo de Miami Heat en ese momento que es el líder incluso en total de puntos y vamos un poco más adelante a hablar de Dwayne Wade pero en el caso de esas finales del año 2006 cuando Miami por primera vez en su historia ganó su primer campeonato Dwayne Wade fue seleccionado el MVP pero ahora viene entonces la era de LeBron James porque recuerden que LeBron James pasó tres temporadas con el equipo de Miami Heat su primera temporada en el año 2012 su segunda en el año 2013 y precisamente esos dos años con LeBron James Miami obtuvo dos campeonatos de manera consecutiva en el caso del año 2012 recordamos al mejor de siete partidos el equipo de Miami Heat en esta ocasión con Eric Espolta como coach no Pat Riley se enfrentó al equipo de los Oklahoma City Thunders en donde el MVP fue LeBron James esa fue una serie al mejor de siete que ganó el equipo de Miami 4 a 1 pero también remontándonos al año siguiente en la temporada 2013 una vez más y en esta ocasión se enfrenta al equipo de Miami Heat frente al equipo de San Antonio entonces aquí estamos hablando de que sencillamente el equipo de Miami Heat obtiene su segundo campeonato de manera consecutiva y el equipo de Miami tuvo que emplearse a fondo en siete partidos nada más y nada menos que al gran maestro Greg Popovich con el equipo de San Antonio Spurs en donde esa serie maravillosa y muy recordada se llevó siete partidos de modo que Miami ganó 4 a 3 frente al equipo de San Antonio Spurs resultando una vez más el equipo de Miami y por segundo año consecutivo como campeón y nosotros hablamos de una vez más un LeBron James que fue el jugador más valioso de esas finales de la temporada 2013 vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Laon diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces vamos a hablar un poco acerca de este equipo de Miami Heat porque recuerden una de las cosas que les dije es que el equipo de Miami Heat fue fundado en el año 1988 va a cumplir 35 años y que aquí tenemos que hablar de la figura de Dwayne Wade así como nosotros hablamos de la franquicia de Los Ángeles Lakers en cuanto a su máximo notador Kobe Bryant si también tenemos que hablar de la figura de Dwayne Wade que es el líder total de puntos para esta franquicia de Miami 21,556 puntos pero también Dwayne Wade es el líder total en asistencias 5,310 asistencias pero también Dwayne Wade es el líder total en balones robados 1,492 balones robados en lo único que no aplica Dwayne Wade es que no es el líder total de bloqueos porque el líder total de bloqueos es Alonso Mourning 1,625 balones bloqueados y el líder total de rebotes que actualmente se mantiene durante 20 o más años es Udonis Haslen 5,780 rebotes una de las cosas entonces que también quiero destacar es el quinteto porque estamos hablando de que este equipo de Miami que la temporada pasada finalizaron con el mejor récord como yo bien les señalé 53 victorias 29 derrotas este equipo de Miami primeramente se enfrentó en lo que respecta a primera ronda de la conferencia del este al equipo de Atlanta Hawks y les derrotaron Miami 4 y el equipo de Atlanta apenas pudo ganar un solo partido ya entonces en semifinales de la conferencia del este Miami tuvo un buen equipo al que enfrentarse el equipo de Philadelphia Joel Envid que resultó ser el jugador líder anotador de la pasada campaña nada más y nada menos que destacar los 30,6 puntos por partidos que tuvo Joel Envid durante la pasada campaña siendo el líder en ese departamento hablando acerca entonces de este equipo de Miami Heat ya en segunda ronda semifinales se enfrentaron al equipo de Philadelphia y le ganaron 4 a 2 pero ya en unas finales de la conferencia del este Miami se enfrentó al equipo de Boston un equipo de Miami que finalizó en la primera posición y un equipo de Boston que finalizó en la segunda posición serie regular y fueron los finalistas de la conferencia del este y también recordamos ese séptimo y decisivo partido el equipo de Boston visitando el equipo de Miami y Boston entonces les venció de modo que esa serie finalizó 4 a 3 a favor del equipo de Boston y el equipo de Boston automáticamente pasar a las finales de la NBA temporada 2021-2022 e enfrentarse a los actuales campeones Golden State Warriors y el equipo de Golden State entonces derrotar al equipo de Boston Celtics 3 a 2 vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno vamos a hablar acerca del quinteto que presentará para la próxima temporada el equipo de Miami Heat el equipo de Miami Heat que ha retirado algunas camisetas entre ellas atención la primera camiseta que retiró el equipo de Miami Heat ustedes saben sobre qué atleta recayó el número 23 Michael Jordan en el año 2005 luego en el año 2009 la camiseta número 10 Tim Hardaway luego en el 2009 también Alonso Mourning de modo que ese mismo año 2009 fueron retiradas dos camisetas la número 10 la de Tim Hardaway y la número 33 de Alonso Mourning luego entonces en el 2016 el número 32 Shaquille O'Neal y después una vez más en el año 2019 que aparece el Power Centro Chris Bosch y finalmente la gran superestrella hace un par de años Dwayne que le fue retirada su camiseta básicamente en ese año 2020 de modo que ustedes se pueden dar cuenta que apenas hay seis atletas de esta franquicia de Miami y que es muy celosa Michael Jordan Tim Hardaway Alonso Mourning Shaquille O'Neal Chris Bosch y Dwayne ¿Qué entendemos y qué consideramos podría ser el quinteto del equipo de Miami para la próxima temporada? Bueno número uno la posición de armador defensa que deberá de recaer una vez más en Kyle Laury jugador seis pies de estatura 196 libras de peso 36 años de edad y que ya tiene 16 temporadas de manera consecutiva el año pasado si bien es cierto no completó los 82 partidos con el equipo de Miami Heat tampoco es menos cierto de que participó en 63 partidos promediando 13 puntos 5 rebotes y ocho asistencias adicional del 44% en tiros de campo adicional el 38% en tiros de tres puntos y adicional un 85% en tiros libres de modo que esa sería la primera opción Kyle Laury en cuanto a la posición de jugador armador titular armador defensa un segundo jugador que ya este es un jugador que también puede jugar las dos posiciones para mí es más que un shooting guard que un point guard es Víctor Oladipo apenas el año pasado pudo participar en ocho partidos en vuelta regular y promediar 12 puntos 3 rebotes y 4 asistencias entiendo de que si la salud en este caso a Víctor Oladipo le ayuda entonces definitivamente se ganará una posición en el quinteto del equipo de Miami Heat tremendo jugador tiene apenas nueve años de experiencia es un jugador técnicamente joven 30 años de edad 6 pies 4 pulgadas de estatura 213 libras de peso y deberá una vez más este jugador que fue el pick número 2 en la primera ronda de parte del equipo de Orlando Magic deberá de sumar nada más y nada menos que a las aspiraciones del paso número 1 que es la clasificación para el equipo de Miami Heat que es el equipo que estamos analizando y las expectativas para la temporada 2022 2023 vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno los dos jugadores entonces los cuales voy a destacar que a mi humilde entender deberán de ser los forwards número uno jimmy butler 11 años de experiencia 6 pies 7 pulgadas de estatura 230 libras de puros músculos este señores fue el pick número 30 en primera ronda de parte del equipo de Chicago Bulls en donde pasó sus primeros 6 años con esta franquicia de Chicago Bulls y que con esta franquicia de Miami Heat estamos hablando de que ya estaría completando sus primeros 3 años a partir de la temporada 2020 2021 y 2022 un victor holadipo que también puede combinar con jimmy butler la ofensiva pero nosotros entendemos también de que jimmy butler con su experiencia de 11 años y solamente pudo realizar 57 partidos de serie regular es decir que en el caso de jimmy butler perdió 25 partidos solamente jugó en 57 ocasiones pero ahí están sus promedios 21 puntos por partidos 6 rebotes por partidos y 6 asistencias adicional de que es un buen jugador en el área del perímetro obteniendo en esos 57 partidos un 48% en tiros de campo y un 87% en tiros libres el cuarto jugador que deberá de formar parte también del quinteto a mi humilde entender es Duncan Robinson jugador joven que ni siquiera fue drafteado 6 pies 7 pulgadas de estatura y que ya tiene 4 años de experiencia este es un jugador que se mantuvo sano la temporada pasada ya que participó de los 82 partidos en 79 partidos en que participó promediando 11 puntos 3 rebotes y 2 asistencias de modo que eso es a mi humilde entender los 4 primeros jugadores que deberán de formar parte del quinteto 2 en la posición de guard y 2 en la posición de forward vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno quien sería el jugador de la posición centro obvio van a de vallo es un jugador que ya tiene 5 años de experiencia con el pick número 14 en la primera ronda de parte del equipo de miami hit este es un jugador 6 pies 9 pulgadas que puede jugar la posición de centro y de power forward y que el año pasado también se vio limitada su participación debido también a lesiones perdió 26 partidos en serie regular de modo que van a de vallo solamente participó en 56 ocasiones 56 partidos promediando 19 puntos 10 rebotes y 3 asistencias a eso hay que sumarle su alto porcentaje de un 56% en tiros de campo y de un 75% en sus tiros libres no está mal para ser un jugador de la posición power forward o centro un 75% en tiros libres y hay un jugador que también quiero destacar sencillamente que se llama Tyler Hero que deberá de ser realmente una pieza importante en las aspiraciones de este equipo de miami hit ya que Tyler Hero recuerden que el año pasado fue seleccionado el jugador en cuanto al mejor sexto hombre ahí están sus promedios en 26 en 66 partidos promedió 21 puntos 5 rebotes y 4 asistencias y su alto porcentaje de un 45% en tiros de campo un 40% en tiros de 3 puntos y un 87% en tiros libres entendemos de que este equipo de miami es sólido para obtener número uno el paso número uno la clasificación dentro de los primeros seis equipos franquicias de la conferencia del este bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día lunes primero del mes de agosto del año 2022 haya sido de su completo grado y aceptación vamos a destacar que el mismo llegó a usted de gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.nes y les acompañamos durante estos 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de encargados de la dirección técnica como siempre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio nos vemos mañana día martes si Dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas noches ahora despedimos formalmente a la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas básquetbol Gracias.